Un momento con... El presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información nos acompaña hoy, se trata de Kenny Osa. ¿Sabes de dónde es Kenny? ¡Claro! ¿Es tu paisano? ¡Es paisano! Hola, hola, paisano de Villapastora para todo el mundo. Del estado portuguesa. Kenny, ¿cómo estás? Hola, hola, Venezuela. ¡Jacatón, Venezuela! ¡Jacatón! ¡Eso! ¡Hola, hola, Jacatón! Bueno, me imagino que la gente de Villapastora, ahí en Acarihu, en el municipio de Pais, están jacatoneando. ¡Jacatoneando en vivo! Sí, además que este es el segundo gran maratón del jacatón, pero quiero, para ubicar en contexto, ¿qué es el jacatón por la patria? Este es el segundo maratón. ¿De qué va? Para invitar a todos. Bueno, maravilloso. En principio, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias a ustedes por esta cordial invitación al aire. Y bueno, jacatón es una dinámica extraordinaria, maravillosa, horizontal, intensiva, en el que ponemos a prueba el talento y el conocimiento de la juventud venezolana. En materia tecnológica. En materia tecnológica. ¿Cuál es el gran reto de este jacatón? Solucionar los escollos, los desafíos, en este caso, del motor turismo. El año pasado, como ustedes seguramente recuerdan, incluimos a todos los 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana. Esa fue una experiencia increíble, nos dejó grandes aprendizajes, oportunidades. Ahí hay un montón de jóvenes que están en este momento. ¿Estos son los frutos? No, esta es la segunda edición. ¿Esta es la segunda edición o la segunda temporada? Es correcto, es como la segunda temporada. Ya los proyectos que iniciaron el año pasado están en proceso de incubación para poner en marcha sus proyectos ya en producción. A poder insertarse dentro de todas las cadenas productivas de los 15 motores a los cuales ellos apostaron como proyectos. Y la idea es que este año podamos atacar tema por tema, motor por motor. Concentrar las fuerzas uno a uno. Es decir, que las futuras temporadas del hackatón se van a ir enfocando en un tema específico. Correcto. Ahora, de esa primera edición del hackatón, donde participaron relacionados a los 15 motores con propuestas tecnológicas en función. Esos 15 motores, ¿qué destacó de esa primera edición? Bueno, ahí salieron demasiadas cosas. Hay cosas extraordinarias como, por ejemplo, unas incubadoras de huevos de gallina automatizadas que pueden, bueno, remotamente controlar todas las condiciones para que esa producción se dé a gran escala. También así, eso tiene que ver mucho con la electrónica, con el hardware libre. Hay una comunidad importante en todo el territorio nacional que está desarrollando este tipo de propuestas. Y que en este momento está haciendo, por ejemplo, cosas para automatizar las siembras urbanas y periurbanas. Que tú puedes desde un simple dispositivo móvil controlar temperatura, humedad, etc. Eso está dando muchos resultados en lugares del mundo donde se han implementado este tipo de tecnologías. Pero ya se han hecho pruebas con respecto a ese... Sí, en Mérida hay siembras controladas con este tipo de dispositivos y sistemas de información. Y no afecta la siembra, no varía la producción. Lo que hace más bien es automatizar muchas de las tareas que antes tomaban demasiado trabajo y que ahorita simplemente se simplifican y hace más eficiente. ¿Cómo hacemos, paisanos, para que aquel veguero de Araure, allá de Camburito, de Turén, de allá de Lorza, de Apure, de otras zonas de Venezuela, conozca esta innovación tecnológica y que la pueda adaptar a su siembra? Así es. Bueno, la idea, uno de los objetivos principales de este jacatón Venezuela es que todas las tecnologías que están siendo desarrolladas y propuestas para atacar todos estos desafíos de la economía productiva tienen que hacerse con tecnologías libres y liberadoras. No podemos permitir seguir en esa dependencia tecnológica de nuestras plataformas. Una de las cosas que hemos evidenciado fuertemente durante toda esta fuerte etapa, donde hemos tenido que revertir todas las variables de nuestra economía, es que tenemos una fuerte dependencia de las plataformas tecnológicas que hacen posible nuestra producción nacional. Eso es lo que queremos precisamente revertir con el jacatón Venezuela. Queremos desarrollar nuestras propias tecnologías para que esa dependencia sea mínima o inexistente. En el área de la agricultura, ¿qué sectores pudiera abarcar esta tecnología? Todos. Nosotros creemos que las tecnologías libres son una de esas áreas que son transversales a toda la economía. Y por eso nos arriesgamos el año pasado a incluir los 15 motores. Fíjense ustedes, ahorita estamos atacando el motor turismo, que pensábamos que era algo lejano a la tecnología. Pues no, todo lo contrario. La Organización Mundial del Turismo ha decretado el año 2018 como el año del turismo y las tecnologías emergentes. O sea que esto cae como anillo al dedo. La ministra Estela Lugo, el ministro Ucbel Roa, se han puesto de acuerdo siguiendo lineamientos y orientaciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, para potenciar el motor turismo haciendo uso de las tecnologías de información. Ahora, ¿qué otro proyecto, tú dices, bueno, fueron muchísimos los proyectos que se recibieron en este jacatón relacionado a esos 15 motores, pero qué otro proyecto también en materia productiva, económica, vale la pena su ejecución de estos proyectos que se presentaron en la primera edición? Bueno, nosotros pensábamos incluso que podíamos elegir uno, dos o tres ganadores del jacatón pasado. Pues eso fue absolutamente imposible. De hecho, el ministro Ucbel Roa, en la FITEC del año pasado, en la Fera Internacional de Ciencia y Tecnología, decidió galardonar a todos los participantes que estuvieron en el jacatón. ¿Cuáles son esos reconocimientos? Bueno, equipamiento tecnológico para que esas unidades productivas... Al final lo que estamos buscando con esto es también incentivar el emprendimiento. Que esos jóvenes que están allí desarrollando en sus universidades, en sus centros de investigación, en sus unidades de base, etc., que comiencen a generar unidades productivas que puedan prestar servicio al Estado, al sector privado, a cualquiera, ¿no? Incluso hacia afuera hay un potencial importante de gente que está viendo en este momento hacia Venezuela como una potencia para desarrollar precisamente este tipo de servicios. ¿Esos proyectos están ahorita en ejecución o son proyectos que ya están encaminados, es decir, que ya son una realidad? Y me refiero a esa primera edición. Son proyectos que en este momento están en proceso de incubación. Unos están más avanzados que en otros, pero el CNTI está en un proceso de acompañamiento a cada uno de esos jóvenes, a cada uno de esos proyectos. La idea es que finalicen con un financiamiento que pueda ser puesto en marcha para su producción. Ya no es el hackatón. Nosotros valoramos que el equipo presente un prototipo funcional, ¿no? Luego de ese prototipo funcional, la idea es que pueda ser implementado y llevado completamente a producción. ¿Pero si será ese seguimiento a esa primera edición? Claro, absolutamente. En el portal del hackatón, www.hackatompatria.gov.b, allí van a estar publicadas, están publicadas allí, todas las experiencias que fueron resultados del hackatón pasado. Y otra cosa importante, todo el código fuente que fue usado, que fue desarrollado para esos proyectos, está disponible para su descarga. Tú me preguntas cómo la gente de portuguesa puede hacer, los campesinos. Marquesas, Marinas, Los Andes, bueno... Y el país entero, ¿verdad? Bueno, en el portal www.hackatompatria pueden descargar todo el código generado en ese maratón de innovación que fue el hackatón. ¿Qué estados participaron mayormente en esta primera edición? Porque quizás cuando hablas de tecnología, a lo mejor uno puede pensar, bueno, a lo mejor hay ciertos estados que se animan un poco más a participar, pero tomando en cuenta la viabilidad productiva a través de estas herramientas, ¿cuáles se sumaron? Mira, a nosotros, para nosotros fue sorprendente el hackatón pasado. Nosotros pensábamos que se iba a acercar gente de acá, de Caracas, de la... Sí, quizás más de la zona central. Más de la zona central, pero vino gente hasta de Huarico, que vino con su CPU debajo del brazo y que nos dijo, mira, me vine en un autobús, pero aquí estoy. Y se quedaron con nosotros acá en Caracas al final, al cierre de la feria de ciencia y tecnología, y fue una experiencia maravillosa. Y este año, apenas a semana y media de lanzamiento del hackatón Venezuela para el sector turismo, se han inscrito ya 16 equipos de todo el país. Ayer hicimos una transmisión en vivo por redes sociales, fue una experiencia maravillosa. Más de 150 personas se conectaron en vivo, estuvieron allí compartiendo, estuvimos aclarando todas las dudas de este próximo hackatón. Y la idea es que el día 24... Este café, creo que... Ese es Biscucuy. Ese es Biscucuy. Tome café. Biscucuy. Ah, ese... Biscucuy. Biscucuy. Claro, no es lo mismo ni se cree igual. Claro, cuidado, cuidado. Es el de él, porque tenemos nosotros el café de Venezuela. Bueno, pero también se produce un Biscucuy. Oye, muchísimas gracias. Sí. Producción nacional. No quieres perder, no quieres perder. Ahora, me llama la atención el tema de... Porque dice, bueno, nos reunimos, hicimos un live, pudimos conversar y aclarar dudas con respecto a los requisitos. ¿Qué requieren ustedes o cuál es el perfil de quienes participen en este hackatón? Ser joven, tener voluntad y conocimiento y querer aportar a esta patria. Nosotros estamos convencidos de que aquí en Venezuela hay talento suficiente en todo el territorio nacional para desarrollar nuestras propias soluciones independientes, soberanas, para potenciar nuestro aparato económico productivo. Esa es la idea principal del hackatón. ¿Por qué un hackatón? Bueno, el hackatón, como ustedes saben, es la integración de dos términos. Hacker, hacker desde el punto de vista del innovador, del curioso por la tecnología, cómo funciona la tecnología y ponerla, sobre todo, al servicio de la ciudadanía. No el concepto del hacker que nos ha vendido la industria hollywoodense, del delincuente informático ni nada de esto. Y el otro concepto es el maratón. La competencia. Es la competencia, porque no tenemos 5, 10, 15, 20 años para desarrollar esto. Tiene que ser en tiempo récord. Las mejores soluciones en el menor tiempo posible. Ahora, la experiencia, la experiencia de ustedes, ¿qué les dice? Es decir, ¿cuáles son las orientaciones que le dan a estos jóvenes que se están inscribiendo, a estos equipos que se inscriben para participar con respecto al turismo? Es decir, ¿cuáles son las necesidades, lo que en estos momentos necesitan poner en práctica en materia tecnológica para el turismo? Excelente pregunta. Para este Hackathon Venezuela hemos definido 5 desafíos. Ya no es, digamos, todos los desafíos de toda la economía, de todos los sectores. No, en este momento queremos focalizar el esfuerzo en el sector turismo, aprovechando toda esta oleada mundial del turismo y las tecnologías emergentes. Y concentrarnos en 5 desafíos que han sido priorizados y que están allí en nuestro portal. Yo les invito a todas y todos a visitar el portal www.hackathonpatria.gov.v. En las redes sociales, arroba jacatonpatria en todas las redes sociales y a descubrir cuáles son esos 5 desafíos. Hay desafíos maravillosos. El primero, quizá uno de los más importantes, es desarrollar un mecanismo de criptopago para toda la... El área turística venezolana. Díganme ustedes, si no, sería algo maravilloso, extraordinario que un turista llegue a nuestro país y simplemente desde un dispositivo móvil pueda hacer todos sus pagos de servicios a los operadores turísticos. Eso es algo maravilloso. ¿Ya han recibido propuestas de ese tipo? Ya hemos recibido muchas propuestas de ese tipo. Y la idea es que podamos, al cierre del jacatón Venezuela, decidir con el jurado que va a estar allí, cuál es el proyecto seleccionado para implementar. ¿Cuál es el segundo desafío? Mira, el segundo desafío tiene que ver con desarrollar un robot digital. Un robot digital que atienda a nuestros turistas nacionales e internacionales en cuanto a todo lo que tiene que ver con el turismo. Cuáles son todos esos parajes turísticos maravillosos, extraordinarios que tiene nuestra patria y que puede hacerlo con inteligencia artificial. Algo que... Una robotina. Una robotina digital que te atienda, Pedro. Que te diga, que te explique. ¡Qué robotina, por favor! ¿Cómo llegar a los roques? ¿Cómo llegar a la tortuga? Defíneme ese robot digital. ¿Cómo lo visualizas? ¿Cómo lo visualizas tú? Bueno, mira, eso es muy... ¿Yo visualizo una robotina? No, no, yo no sé por qué puede ser. Ahí, a través de aplicaciones, pues, el robot es el que puedes consultar y te va respondiendo. Eso. No necesariamente. Como una especie de asistente virtual. Claro. Que te puede indicar... A través de un app. A través de un app, a través de un portal, a través de un servicio, a través de mensajería de texto, a través de distintos canales. Pedro se imaginó... Sí, claro. Él tiene otra idea de... Pedro, sí, Pedro se quedó. Yo dije, por eso te dije, defíneme, porque Pedro se fue. No, no, porque David pensaba que era alguien que le hiciera a los oficios. No, no, no. No, yo lo asocio con un app, pero va por ahí la onda del robot que... Correcto. Sí, un robot que pueda tener una gigantesca base de datos, de información, y que pueda aplicar ciertos criterios de inteligencia artificial para responder cualquier pregunta. Cualquier duda. Cualquier duda acerca del turismo nacional. Esa es un poco la idea, eso es algo que se ha implementado... También ambicioso el proyecto. Ambicioso, pero además es posible, es factible hacerlo. Kenny, en el mes de noviembre se va a realizar el FICBEN 2018 en el Estado de Nueva Esparta. ¿Qué proyectos se tienen allí? ¿Van a participar? ¿Van a participar? Pero eso nos lo va a decir después del corte. Sí, Kenny, o sea, va a continuar con nosotros. Es presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información. Estamos hablando de este hackatón Venezuela, turismo y transformación digital. Además que hay propuestas maravillosas y hay muchísimas alternativas para que ustedes se puedan sumar. Les vamos a contar luego de la pausa porque allí todavía quedan tres desafíos más por conocer. Sí, tres desafíos. Usted anuncia el tema que viene a continuación. ¿Cuál es? Lo ubicas. Ah, muy bien. Aquí está, aquí está. Bueno, vamos nada más y nada menos. Esto es un temazo. Sí. La sonora santanera. Y Julieta Venegas tema El ladrón. Eso. Ay, ya venimos. Llévatelo, voy a pasar. Llévatelo, voy a pasar. La frase del comandante Hugo Chávez y dice... Hay que atacar a la corrupción en todos lados y en todos los niveles sin contemplaciones de ningún tipo. 7.42 minutos. Kenny Osa, presidente del Centro Nacional de Tecnologías de Información, continúa con nosotros acá en el estudio al aire. Y Pedro, de una pregunta. La participación en el FICBEN 2018 que se realizará a partir del mes final, el mes de noviembre. Correcto. Bueno, el Hackathon Venezuela es una de las actividades principales y fundamentales de la Feria Internacional de Turismo Venezuela. Ya, de hecho, hemos estado en las reuniones respectivas con el Ministerio del Turismo para planificar una importante actividad dentro de la feria. La idea es que este Hackathon que comenzó, de hecho, hicimos el lanzamiento ahorita a finales de agosto con la ministra en Margarita. La idea es que pueda arrancar todos estos días. 24 de septiembre cierra el registro, 27 de septiembre hacemos el inicio de los Juegos del Hacker. Van a iniciar los Juegos del Hacker el 27 de septiembre, que es el desarrollo de todos los proyectos del Hackathon. Y cierra en la Feria Internacional de Turismo. Es decir, dentro de la feria vamos a tener a todos los equipos participantes terminando allí en vivo todos sus proyectos, afinando detalles para presentar al jurado sus prototipos funcionales de cada uno de los desafíos planteados. ¿Qué novedades se van a presentar allí, tomando en consideración que son muchos los países que van a participar en el FITBEN 2018? Bueno, no tenemos todavía información de las novedades, pero lo que sí estamos seguros es que todos... Porque va a depender mucho también del... Pero además, algo importante, interesante que va a suceder en la FITBEN es que todos esos países que nos van a visitar van a tener la oportunidad de conocer todas las innovaciones que desde el Hackathon vamos a estar con nuestra juventud, con nuestro talento. Presentando allí en esa actividad. Es decir, el Hackathon va a ser como una especie de vitrina nacional de todo lo que es posible hacer con tecnologías de información para el sector turismo. Y yo quiero retomar de esos desafíos que nos estás hablando, además que va a dar un poco de luces o de orientación a quienes quieran participar de este evento. Nos hablabas de dos, que era el primero en el mecanismo de criptopago, el segundo nos hablabas de ese robot digital. ¿Cuál es ese tercer desafío? Bueno, el tercer desafío, y no les voy a decir más porque los voy a invitar a que todos se conecten a www.hackathonpatria.gov.es. Si yo lo digo todo aquí, va a ir. No, pero tienes que adelantar. La gente no va, tenemos que invitar a que descubran esos desafíos. Pero mira, hay un desafío también muy importante que tiene que ver con toda la información de conectividad turística. Necesitamos un portal que centralice toda la información de conectividad turística. Para un turista dentro del país o fuera que quiere visitar algún destino importante de nuestro país, es de vital importancia poderle dar detalles de cómo llegar y cómo conectar. Por ejemplo, bueno, tú agarras un vuelo hasta la ciudad de Caracas, pero luego en Caracas tienes que agarrar transporte terrestre hasta el estado tal. Luego hay unos jeeps que te llevan al casco histórico de no sé qué cosa. Unos rústicos. Unos rústicos y luego están nuestros compañeros pemones que te van a hacer una guía hasta el Roraima. O sea, ese tipo de información detallada de conectividad turística necesitamos que esté disponible en un portal. Así que eso es uno de los grandes e importantes desafíos de Canarias. Que exista solo un portal tal cual donde tú puedas ingresar y puedas encontrar cualquier información relacionada al turismo en nuestro país. Incluso operadores turísticos. Operadores turísticos que conecten los operadores turísticos. Algo así como lo que hace, por ejemplo, no le voy a hacer publicidad, pero lo que hacen estos servicios comerciales por internet. Que simplemente yo quiero ir a tal destino y ya tengo toda la información. Que tú ingresas y de allí puedes hacer todo. Vuelos, hospedajes, atractivos turísticos. Que yo pueda incluso a través de eso calificar cómo fue mi experiencia como turista a través de esa visita a algún lugar. Ahora, ustedes han hecho quizás algún recorrido, encuentros con quienes estudian turismo en nuestro país, quienes se dedican a esa área. Porque más allá del tema digital, también el conocimiento del turismo, el hecho de tener esa interacción con quienes visitan nuestro país. Eso lo han hecho. Además, discúlpame, le agregaría la participación de los estudiantes de los institutos tecnológicos de Venezuela. Claro, absolutamente. Además, nosotros tenemos la Universidad del Turismo. Claro. Algo que para nosotros es increíble, maravilloso tener allí todo un potencial de talento, de conocimiento en Barcelona. Ahí vamos a hacer actividades del jacatón durante este tiempo. Y la idea es precisamente esa. Otro de los desafíos... Es que te los voy a contar todos. No puede ser. No, no, no. Cuenta. Tienen que visitar el portal. Cuenta, quedan dos. Hay otro muy importante. Bueno, uno más y dejamos el último. Uno más y dejamos el último. Hay un desafío muy importante que tiene que ver con cómo a lo interno nosotros potenciamos el sector turismo. El sector turismo tiene una importante misión en nuestra economía y que es precisamente lograr esa diversificación de los ingresos. No, ese salto del modelo rentista de solamente nosotros tener un ingreso producto de la explotación de los hidrocarburos. El motor turismo tiene el potencial enorme para lograrlo, para lograr esa diversificación. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer a lo interno del motor? Potenciar el intercambio comercial entre los operadores turísticos y toda la gente, todas las empresas que puedan prestar bienes y servicios a esos operadores. Estamos hablando aquí de un desafío que plantea básicamente el comercio electrónico, ¿no?, para que todas las posadas, hoteles, servicios turísticos puedan descubrir todos los bienes y servicios necesarios para su operatividad constante en un mismo y único portal para eso. Eso es uno de los desafíos. Mira, por acá me parece, hay una pregunta bien interesante, la formula del señor Daniel Jaime, y él dice, ¿por qué después de un año de tener los proyectos ganadores del Hackathon 2017 no hay ninguno en ejecución? Bueno, es una tarea bastante, bastante complicada. Nosotros, el gobierno bolivariano, esta es la primera experiencia de un Hackathon, una dinámica, como decíamos, colaborativa, horizontal, disruptiva, creativa, innovadora. Y esta primera experiencia ha dejado precisamente ese aprendizaje, ¿no? No es sencillo incubar un proyecto, tomar gente que está entre distintas latitudes de la geografía nacional, empezar a conectarlos, empezar a articularlos con todas las instituciones del Estado que pueden proveer todos los mecanismos para que eso se convierta en una unidad productiva y que finalmente ese proyecto pueda quedar en ejecución. Sin embargo, ese es nuestro empeño, esa es nuestra fuerza, es todo un reto. Ahora, basado en esa experiencia de ese primer Hackathon, ¿qué van a tomar en cuenta para que no se repita en este segundo Hackathon y quizás estos proyectos ganadores puedan ponerse en ejecución lo antes posible? Bueno, la ministra Estela Lugo y el ministro Ucbel Roa así lo han orientado. La idea es que precisamente todo el sector que está asociado al sector turismo esté presente dentro del Hackathon. Eso facilita que inmediatamente cualquiera de estos operadores que esté interesado en una solución tecnológica hecha en Venezuela está allí a la mano sin tener la necesidad de que, bueno, contratar a alguna transnacional, ¿no? Sino que simplemente está allí entrar en contacto directo con la gente que está desarrollando estas tecnologías es uno de los temas fundamentales para nosotros porque la importancia de esto es que se va a visibilizar esa capacidad del talento nacional de producir, de generar, de crear soluciones alternas a nuestros desafíos nacionales. Los muchachos que están formando en los institutos tecnológicos, ¿se les está dando cabida, se les está dando participación? Sí, claro. La participación, de hecho, el registro está abierto. Hemos tenido, digamos, una diversidad importante de participantes. Hay jóvenes, muy jóvenes, que hemos tenido a veces que hacer quizás alguna excepción porque, bueno, nuestra patria está repleta de genios, ¿no? Y cada vez más es como más común que un... Que mientras más joven tenga mayores habilidades. Un chamo de 12, 13 años tiene un talento extraordinario para desarrollar software en este momento y no está en otra parte del planeta, está aquí, en nuestra tierra, en Venezuela. Y esa gente está ya empezando a proponer soluciones a estos desafíos. ¿Se ve a las políticas educativas? Absolutamente. Nos lo dicen compañeros y compañeras que incluso por cualquier circunstancia han tenido que estar fuera de nuestra patria y que despierta un enorme interés todo el talento venezolano que está desarrollando soluciones a lo largo del mundo. ¿Qué le podemos nosotros ofrecer luego de este plan Vuelta a la Patria que ha implementado el presidente Nicolás Maduro y que son muchos los venezolanos que están retornando a su patria, a su querida patria, a su querida tierra, para que se incorporen en este jacatón? Bueno, el jacatón Venezuela, por eso además decidimos, ustedes no se han preguntado por qué el año pasado teníamos el eslogan de jacatón por la patria y hoy tenemos el jacatón Venezuela. Porque queremos potenciar nuestra marca país, queremos potenciar la necesidad que tenemos de que toda esa fuerza juvenil creadora, todo ese conocimiento, todo ese talento que está dentro de nuestra patria o que por alguna u otra circunstancia ha tenido que viajar fuera del país, que encuentre dentro del jacatón una oportunidad para aportar. Muchísima gente que está allá afuera nos dice, bueno, pero yo tengo conocimiento, soy programador, soy creativo, soy informático, soy desarrollador de software, ¿cómo puedo yo aportar? La respuesta es el jacatón Venezuela. Así que es una oportunidad importante, el jacatón tiene una serie de incentivos, esos incentivos van desde, por supuesto, imagínense ustedes, cómo no atacar los desafíos del motor turismo y no poner un reconocimiento especial para los participantes que tenga que ver con un paquete turístico, con todos los gastos pagos a uno de los destinos que no lo vamos a decir porque es una de las sorpresas que vamos a develar muy pronto, pero imagínense ustedes, bueno, empezar a promover lo nuestro en esos destinos, conociéndolo, y bueno, qué mejor después de programar y desarrollar toda esta tecnología que conocer nuestro país y estar unos días de descanso en uno de nuestros destinos turísticos. ¿Quiénes son los responsables de seleccionar a los ganadores en este jacatón? Que no es una tarea nada sencilla. No es una tarea nada sencilla. El jurado va a publicarse, los nombres y apellidos de las personas integrantes del jurado van a publicarse en el portal www.jacatónpatria.co.v. La idea es que allí estén compañeros y compañeras de los distintos sectores, por supuesto, gente asociada al sector turismo que pueda valorar en su justa medida cuál es la pertinencia de esas soluciones presentadas para atacar los desafíos que hemos publicado, y gente que pueda evidentemente valorar todo el tema técnico detrás de cada una de esas soluciones. ¿Cuál es la participación que esperan? La participación en cantidad. ¿De inscritos? ¿De inscritos? Bueno, todos. No tenemos límite. Tenemos ya para esta apenas semana y media de registro, hemos superado la participación del jacatón pasado. 2017. 2017. Y bueno, la idea es que participe todo el que quiera. No hay límite. Yo pienso que este es el momento de aportar a nuestro país y el jacatón es una oportunidad maravillosa para eso. Mira, que ni por acá te escriben en el jacatón. Se puede crear, o a través del jacatón, un sistema bursátil de costo de producción agrícola donde se podría saber en tiempo real cuál es el costo de cada producción agrícola en todo el país y terminaríamos con la especulación de los precios. ¿Por qué no sería esa iniciativa? Mira, es que esa es la otra cosa maravillosa. La experiencia que nos ha dejado este jacatón es que logra tener un espacio de articulación de dos cosas fundamentales para nuestra economía. Uno es socializar las dificultades, cuáles son esos nudos críticos que tienen todos nuestros motores productivos. Pero por otra, convocar a todas las fuerzas creativas del país, innovadoras, a proponer las soluciones concretas, porque además no son ideas, son planteamientos concretos y viables que además usan las tecnologías de información para solucionar estos problemas, estos desafíos. Mira, por acá nos dicen, en el tema del turismo también se debe incorporar cultura, gastronomía, música. ¿Eso también estaría incluido en esos proyectos o es también una alternativa? Absolutamente. De hecho, yo voy a hacer un anuncio en este momento aquí en Al Aire, en BTV, Pedro, Tahir. ¡Acepto Venezuela! ¡Toma nota, Venezuela! Toma nota, jacatón Venezuela. Vamos a abrir, aparte de los cinco desafíos que hemos colocado allí para el sector turismo, vamos a abrir una categoría libre para que cualquier propuesta, como esa que están llegando, Dair, que no se vea reflejada en cada uno de esos cinco desafíos, pueda plantearlo directamente con absoluta libertad. Por supuesto, enfocado, digamos, al sector turismo. O sea, si usted tiene una idea, si usted está en Valle de la Pascua, en Villa Pastora, en Caribe, Estado Monaga, en Campolindo, por allá, en donde sea, y usted tiene una idea para usar las tecnologías de información para mejorar el turismo en nuestro país y lograr esa misión del presidente Nicolás Maduro de crear una economía robusta, estable, diversa, heterogénea, el jacatón por la patria tiene un mecanismo para hacerlo. Ahora, vamos a recapitular un poco. Al momento de inscribirse, esa inscripción la hacen vía web, deben dejar algo por escrito, deben acudir, alguna cita, alguna entrevista, ¿cómo es el proceso? Para nada, es totalmente en línea, simplemente ingresando al portal www.jacatónpatria.gov.b, llenan el formulario, es una cosa de lo más sencilla, y lo que sí es que tienen que seleccionar uno de los desafíos. Tienen que decir, bueno, Pedro, Dair, nosotros podemos, nosotros tres, atacar el desafío número uno. Nosotros tres vamos a desarrollar un mecanismo de criptopago. ¿Dávila, en qué desafío te inscribes, te suscribe Pedro Dávila? En Roboc Digital. Roboc Digital. Sí. No, Dair, ese es el desafío de Pedro. Pedro todavía... Pedro se va a apuntar al desafío del Roboc Digital. Pedro, en el corte, le dijo a Kenny, ¿y dónde está mi robotina? ¿Dónde la busco? ¿Y mi robotina para cuánto? Mi robotina turística. Mi robotina turística. Kenny, bueno, la invitación a todos los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los más chamos, a que se incorporen a esta actividad que además está sumando alternativas positivas en materia de producción, en este caso en materia de turismo. Sí, bueno, una vez más, la tecnología, yo pienso que el mundo y la historia, así la historia reciente además, así lo ha demostrado, las tecnologías tienen un potencial enorme para aportar a todos los sectores de la sociedad, a todos los sectores de la economía. Cada vez más la tecnología va siendo ese pivote fundamental que va transformando nuestra cotidianidad. Hoy en día, por ejemplo, las criptomonedas han revolucionado todo el mundo. Se habla del sector fintech, como ese sector en el que las tecnologías y las finanzas se asocian y van generando cambios muy importantes para la sociedad. Y el jacatón es precisamente una apuesta a eso, una apuesta a nuestro talento, a nuestro conocimiento, a nuestra juventud, a nuestra capacidad para superar esas dificultades, ya no sólo con el necesario debate de ideas, que además es muy importante, sino además aterrizar ahora todas esas propuestas en soluciones factibles para ir impulsando, ir creando, ir consolidando esa matriz productiva diversa, heterogénea, donde no tengamos más nunca una dependencia tecnológica para producir. Mira, por acá les dejan también otra propuesta, la dejamos allí para que Kenny se la lleve, y es involucrar a las gobernaciones, es decir, que si hay un grupo de personas de un Estado en específico que a lo mejor resulten ganadores, que también esa gobernación o ese Estado los pueda apoyar para ser viable ese proyecto. Absolutamente, bueno, invitamos, invitamos. Mire, el jacatón está absolutamente abierto, de hecho ha sido un poco también la orientación de nuestro ministro Ucbel Roa incorporar a todos los sectores posibles, así que gobernadores, alcaldes y todas las autoridades que nos están viendo y escuchando, el jacatón es para eso, precisamente, para apoyar a la gente que está allí. Llegó el jacatón, jacatón para todo el mundo. Kenny, gracias por acompañarnos. Jacatón Venezuela, vale, gracias a ustedes. Feliz día, Venezuela, jacatonean.